bueno ya lo saqué, esto si me hizo sudar de verdad miren y bueno ya lo saqué vamos a dejárselo a muchachos listo para que solo venga a traer el camión para que no diga que uno no colabora entonces esto como es que se llama este aparato como me sacó, costó sacarlo así entero a veces lo puedo yo no sé como lo hizo pero tuve que sacarlo entero y si cuesta entonces voy a ver si lo puedo armar por partecitas ahorita adentro para que me haga más fácil pero si, aquí está así va eso y va bueno bueno ya lo sacamos ya le sacamos esa banda y caballo espero les guste el vídeo adiós bueno ya está armado de nuevo lo vamos a meter por aquí por aquí abrimos este tornillo nada más y metemos esa así y vamos para abajo despacito ocupamos las dos manos por ahí la metimos quitando esto no puedo hacer vídeo porque es complicado y hay que meterla con trucos con las dos manos parte 1 parte 2 hay que mover esto primero así y después lo movemos aquí y ahí la vamos bajando ya estábamos bajando ya aquí solo es de empujarla y va a entrar ahí abajo un poquito entonces esta la muevo para acá así para que el tornillo no moleste aquí ahí en este tubo y ahí solo voy a mover esta para atrás esta cosa para atrás y la voy a empujar un poco más y así va a entrar tubo esta acá esta ya la puse aquí adentro ya me empujo miren ahora tengo que mover este tornillo para que quede acá adentro así y ya cuando ese tornillo quede para allá ya puedo empujar la adentro empuje el tornillo para allá ok ahora ya dentro y ya está adentro voy a hacer un video interesante ahí está aquí cabal 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 ahí está ahí solo está de colocarla en los tornillos del si se mira ahí ahí está y ahora solo está de apretarle los tornillos y cabal lista